Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Hoy en las entrevistas, el hombre encargado de darle continuidad a la implementación del acuerdo del proceso de paz, el comisionado para la paz, Rodrigo Rivera. Comisionado, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Comisionado, hoy se discutió en la Cámara de Representantes la implementación de la ley estatutaria para la justicia especial para la paz. ¿Cuáles proyectos, cuáles artículos han sido aprobados hasta el momento? El proyecto ha sido aprobado en su inmensa mayoría, el articulado en aquellos aspectos que no tenían discusión y aquellos que fueron objeto de consideración minuciosa por parte de una subcomisión representativa de todos los partidos. Y en estos últimos minutos se está concentrando la Cámara en los temas más polémicos, pero tenemos la esperanza de que esta misma noche va a ser evacuado el proyecto de ley. ¿Cuántos de ellos fueron aprobados? ¿78? Exactamente, sí, se han agrupado primero los que no tenían discusión y luego aquellos que eran objeto de una serie casi interminable de proposiciones pero que fueron evaluadas por una subcomisión de congresistas que resolvieron recomendarle a la Cámara que rechazara, que negara esas proposiciones y entonces han sido aprobados en su versión original o consensuada por esta subcomisión. ¿Qué pasa si reinciden los excombatientes que salen ya del conflicto armado? Si reinciden, depende de la conducta en la que incurran. Si es una conducta que los conduzca a alzarse nuevamente en armas o a ser parte de bandas criminales de esas organizaciones armadas ilegales, ellos van a perder todos los beneficios que hayan ganado por haberse acogido a este proceso de paz y van a ser castigados ejemplarmente como corresponde a esa nueva conducta. Si reinciden en cuanto a una infracción menor, a un delito culposo en accidente de tránsito, entonces ellos van a conservar los beneficios en sede de Justicia Especial de Paz pero van a ser perseguidos por la justicia ordinaria en relación con los nuevos delitos comunes en los que incurran. Y en cada caso de esta nueva clase de delitos será la Justicia Especial de Paz, los magistrados de esta justicia quienes determinen cuál va a ser el nivel de afectación de su tratamiento al interior de la Justicia Especial de Paz. Comisionado, ¿qué tan optimista está usted de que pase esta ley estatutaria aquí al 30 de noviembre? Le faltan tres días para que se concilie esto ya en la Cámara de Representantes y en el Senado. Yo soy Silvia, un optimista profesional, yo creo que el Congreso Nacional debate, discute, hay un poco de drama siempre en estas discusiones, pero siempre le cumple al país. Nunca he visto al Congreso dejar de asumir las decisiones históricas responsables que tiene que asumir. Eso sí, lo hace al último momento y nos pone al resto de los colombianos a padecer, pero esa es la forma como funciona esta institución. Sí, en esas estamos. De hecho, hemos llegado a pensar si no alcanza a pasar esta ley estatutaria el 30 de noviembre, ¿se iría a extras el Congreso? ¿Tienen algún plan? Me he resistido hasta ahora a contestar sobre esa hipotética situación. No crucemos el puente antes de llegar al río. Confiemos en que el Congreso Nacional va a cumplir otra vez con su deber, que la Cámara de Representantes aprueba este proyecto de ley y luego entra conciliación y de aquí al jueves tenemos tiempo suficiente para aprobar esa conciliación y tener ley estatutaria de la JEP. Comisionado, con aquellos proyectos de ley que sirven para implementar el Acuerdo de Paz y que no se han podido presentar ante el Congreso, ¿qué tienen pensado que se tramiten por la justicia ordinaria y ya no pudieron tramitarse por Fast Track? Bueno, el mensaje es muy claro. Hay vida más allá del Fast Track. Cuando se acaba el Fast Track no es el fin del mundo, no es el fin del Congreso, es el fin de un procedimiento especial que permitió acelerar especialmente los actos legislativos, las reformas constitucionales, no tanto las leyes, hay que decirle esto a la gente. En la práctica, el procedimiento del Fast Track para las leyes es lo mismo que el procedimiento ordinario para las leyes con mensaje de urgencia. De modo que a partir del 1 de diciembre el gobierno tiene todos los instrumentos, la posibilidad de mandar un mensaje de urgencia y en ese sentido hacer que las comisiones de ambas cámaras sesionen conjuntamente, eso acorta sustancialmente los términos del procedimiento legislativo ordinario y también tiene a su alcance el gobierno convocar a sesiones extraordinarias al Congreso. Todos esos son instrumentos que tiene a su disposición el presidente de la República para en función de la urgencia y la importancia de estos proyectos, pues ponerlos a funcionar. Doctor Rivera, ¿qué va a pasar con las circunscripciones para la paz que no pasaron en la Cámara de Representantes? Hay un debate en la conciliación entre el Senado y la Cámara, se está ajustando el informe de conciliación en el Senado, yo confío que también este proyecto sea aprobado de aquí al jueves en conciliación, texto único por ambas cámaras y que contemos con una disposición que es muy importante para darle a estas comunidades y territorios tan afligidos por la violencia una voz y representación adecuada en el Congreso. Hacemos un corto balance, le parece comisionado, de las 558 disposiciones del acuerdo, 45% de ellas han iniciado ya su implementación, ¿cómo le ha ido a las demás? Bueno, Silvia, 45% de ellas ya se han iniciado en los primeros nueve meses del acuerdo, porque ese informe al que usted se refiere, el informe del Instituto CROC, organismo acordado por las partes para evaluar y monitorear la implementación del acuerdo, tiene corte al 31 de agosto. Es muy impresionante que en los primeros nueve meses, cuando todavía no se había cumplido el primer año de más de 10, que va a tomar la implementación total del acuerdo, ya el 45% de las disposiciones mostrarán ese nivel de activación. El 17% estaban completamente terminadas, un 6% más estaban bastante avanzadas en su implementación y el resto, un 22% adicional, ya había iniciado su proceso de implementación. Y lo que dice este informe es que el ritmo ha sido incremental. Aquí estamos durante este primer año construyendo la parte más sustancial, más importante y menos vistosa de la implementación de los acuerdos, que son los cimientos de este edificio, dictando reformas constitucionales, leyes, decretos, creando instituciones y poniendo a marchar todo el aparataje que se requiere para que este proceso sea exitoso. Pero al mismo tiempo ya se desmontó todo el aparato de violencia de las FARC, ya se entregaron todas sus armas, se desactivaron todas sus caletas, se transformó en un partido político y se han creado instituciones como esta de la Justicia Especial de Paz, que le falta este último hervor en el Congreso para ponerse a marchar, por ejemplo. Comisionadora, ¿qué habla usted de la violencia y que bastante se ha logrado en esta materia, en algunas partes del país, sobre todo donde había tanto conflicto? Hablemos de Henry Castellanos, alias Romaña, y sus amenazas recientes. ¿Qué ha hecho en este momento el gobierno para su protección? ¿Cuál ha sido el trámite que se le ha dado a esta denuncia? El gobierno lo está protegiendo, el gobierno toma muy seriamente las informaciones sobre amenazas contra la vida de Henry Castellanos y de los demás miembros de las FARC, que ahora están en un proceso de reincorporación, que están liderando proyectos productivos, que están trabajando en educación, en pedagogía, que están cumpliéndole al país con estos acuerdos. Se ha tomado una primera medida apenas lógica de prudencia, que es sacarlo de ese entorno donde estaba amenazado mientras establece la situación y ubicarlo en un lugar seguro donde él sigue adelantando sus tareas normales en este proceso de reincorporación. ¿Hay más amenazas que ustedes conozcan de algunos otros exguerrilleros comisionados? No de esa misma naturaleza, pero usted comprenderá, Silvia, que alrededor de los espacios territoriales donde ellos entregaron las armas y donde ellos ahora rehacen su vida con estos proyectos productivos, educativos y de reincorporación, pues hay toda una zona gris donde todavía subsisten economías ilícitas de cultivos de coca y amapola, economías ilícitas vinculadas con la minería ilegal, donde hay otros grupos delincuenciales, donde están grupos armados ilegales y delincuencia común disputándose esos espacios y el acceso a esas economías. Y pues allí hay fragilidad, hay riesgo, hay un operativo grande de más de 80 mil miembros de la fuerza pública proveyendo seguridad colectiva a sus territorios. Hemos sido muy exitosos en la protección individual del liderazgo de FARC, hemos tenido cero incidentes, muy exitosos en la seguridad a los miembros de FARC que han permanecido en esos espacios de capacitación y reincorporación, cero incidentes, pero por fuera de esos espacios se exponen a los mismos riesgos que tenemos el resto de los colombianos, agravados por el hecho de que también hay heridas abiertas todavía causadas por la violencia que ocasionaron las FARC. Sí, comisionado, entonces, haciendo el balance, por supuesto hay cosas a esta hora, un año después positivas, otras no tantas, pero simplemente esto es parte del inicio de la implementación de los acuerdos. Una de ellas es el temor que puede haber por parte de los guerrilleros que están en las zonas veredales y que de pronto sienten que está demorándose mucho este acuerdo en avanzar y que algunos han desistido. Hemos escuchado denuncias en los medios de comunicación de que algunos de pronto están saliéndose de las zonas veredales. ¿Qué tan cierto es eso? Salirse de las zonas veredales, que ahora se llaman espacios territoriales de capacitación y reincorporación, no es igual a haber desistido. Por eso yo reaccioné con tanta energía y vehemencia la semana pasada frente a esa aseveración, porque ellos tienen derecho a salir ahora. A partir del 15 de agosto, cuando ellos dejaron las armas, ellos ya recibieron las credenciales del gobierno a la luz del acuerdo y las normas jurídicas para poder caminar por el resto del territorio nacional. Muchos de ellos han venido a Bogotá o a otras partes a hacer entrenamientos para su reincorporación productiva, como escoltas, como en actividades de desminado o en la formación del nuevo partido político o están en tareas propias de la implementación del proceso aquí en la SISIVI o del Consejo Nacional de Reincorporación. Son cientos de ellos en esas tareas. Otros han viajado a Cuba para labores educativas, otros han regresado a estar con sus familias, lo que ocurre después de que por décadas no pudieron salir de la selva, estaban en situación de clandestinidad, perseguidos por la fuerza pública y hoy gozan de esa libertad. Es normal. Pero a pesar de eso, el 74% de los que estaban en esos espacios cuando no podían salir el 15 de agosto y terminó el proceso de dejación de armas, permanecen en las zonas alrededor de proyectos productivos, de autoabastecimiento, tareas pedagógicas, de educación y formando familia. Hay un baby boom. Teníamos 330 menores de edad el 15 de agosto, ahora tenemos 400. Hay niños que han regresado a reunirse con sus padres, ahora que pueden armar familia y hay otros que están naciendo fruto de esta nueva dinámica de reincorporación. Hablando de esta sustitución de cultivos, no solamente allí los que se están implementando en estas zonas territoriales, sino en las zonas en donde había conflicto, especialmente en donde se ha cultivado coca, ¿cómo avanza esta sustitución de cultivos ilícitos para otros lícitos? El último informe que recibimos la semana pasada en el gabinete del posconflicto realmente era muy impresionante. La erradicación va más rápido porque es apenas obvio, usted no tiene que concertar ni dar dinero para esto, no exige una gestión tan sofisticada. Está a punto de cumplir la meta de 50 mil hectáreas que se habían trazado, están en alrededor de 47, 48 mil hectáreas. La sustitución voluntaria es más demandante, requiere acuerdos con familias, hay más de 26 mil, 27 mil familias que han suscrito esos acuerdos y requiere una verificación por parte de Naciones Unidas que hasta el momento va en más de 9 mil hectáreas verificadas por Naciones Unidas que se han arrancado. Pero el resto de las familias están produciendo el mismo proceso de arrancar las matas para recibir el resto del dinero y pasar a las tareas de sustitución por cultivos lícitos. De modo que va avanzando con esa combinación de estrategias, prioridad por la sustitución voluntaria, pero donde hay cultivos industriales, donde no estamos enfrentando, digamos, campesinos, víctimas de las mafias, sino narcotraficantes que tienen cultivos industriales, pues la tarea de erradicación seguirá avanzando. Comisionado, la reforma política es otro de los proyectos importantes en este momento para la implementación de los acuerdos. ¿Cómo lo ve? ¿Qué tan optimista está? Tiene dificultades el proyecto. Esta mañana lo analizábamos con el resto de los ministros que están haciendo seguimiento, monitoreo, liderazgo a esta agenda legislativa. Hay algunas fórmulas que ha planteado el ministro del Interior y que creo que pueden contribuir a salvar este proyecto. Es un proyecto que combina elementos del acuerdo para garantizar que durante los próximos años haya un marco de favorabilidad que permita que especialmente los partidos pequeños no pierdan la personalidad jurídica si no alcanzan ese mínimo de votos, que es bastante exigente. Pero hay otros elementos que tienen que ver con temas mucho más del resto de los partidos, la posibilidad de hacer coaliciones o no. El gobierno va a defender que se puedan hacer coaliciones, esa es la dinámica que puede permitir también fortalecer las expresiones democráticas en este momento histórico tan importante para el país, pero sin transjuguismo. Esa es la línea que llevará el ministro del Interior y espero que así sea aprobada por el Congreso. Comisionado, es un año después de la firma del acuerdo. A algunos les puede parecer muchísimo tiempo para empezar a ver resultados. ¿Usted qué opina? Pues mire, el gobierno realmente ha hecho progresos muy impresionantes que hoy son reconocidos por el organismo internacional definido por las partes para monitorear el seguimiento o la implementación de los acuerdos. El Instituto CROC dice que comparado a este proceso de paz de Colombia con otros 34 procesos de paz que ha habido en el mundo durante los últimos 27 años, todos los demás, este va más rápido que los demás. O sea, creo que hay que comparar una cosa con algo que sea comparable y hacerlo por parte de alguien que tenga autoridad. Ese es el Instituto CROC. Impresionante la reunión que tuvimos, Silvia, el viernes pasado con el liderazgo de FARC, el presidente Santos y Rodrigo Londoño, porque después de tres horas de revisar punto por punto las preocupaciones sobre la implementación del acuerdo, usted vio lo que pasó. Nos pusimos de acuerdo las dos partes con el Instituto CROC, que decía que el vaso, se dice en Colombia que está medio vacío, pero dice el Instituto CROC, el vaso está medio lleno y ambas partes, tanto el presidente Santos que lo venía diciendo como Rodrigo Londoño, que no lo venían diciendo, concluyeron, es verdad, el vaso está medio lleno y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para llenarlo completamente. Ahora que está tan optimista, vamos a pedirle que se quede unos minutos más con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya nos cuenta sobre sus apreciaciones personales, sobre esta encomienda que le dio el presidente Santos. En Entrevistas Canal 1 estamos con el Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, hablando en esta semana que es tan crucial para la implementación de los acuerdos o de las leyes para el acuerdo de paz. El presidente le encomienda a usted hace más o menos unos tres meses que le dé agilidad a estas leyes tan importantes para el acuerdo. Dice que usted es la persona adecuada para hacerlo. ¿Cómo se siente después de esta encomienda, tres meses después ya, Rodrigo Rivera? Bueno, Silvia, como montada en una montaña rusa que no para. Esto ha sido muy impresionante, muy exigente, muy emocionante. Yo estoy convencido y es la fuerza interior que me mueve de que estamos haciendo lo correcto, de que este proceso vale la pena. Silvia, yo tengo 54 años, toda mi vida ha pasado sufriendo las consecuencias de este conflicto, de esta confrontación, de esta violencia. No ha habido un solo día de paz en mi vida personal. Y yo creo que haber logrado desmontar esa maquinaria infernal de guerra y de terror que significaba las FARC tiene un valor impresionante. Especialmente, Silvia, después de los últimos 14 años, del año 2002 al año 2016, tuvimos los gobiernos más pantalonudos de la historia, los más firmes, los más determinados y la sociedad más resuelta a acabar con este flagelo utilizando todos los instrumentos de nuestra democracia. Fuimos muy eficaces, más de 22 mil miembros de las FARC se desmovilizaron individualmente, logramos sacarlos de Bogotá, Medellín, Cali, los grandes centros urbanos del país, pero todavía eran 14 mil, todavía tenían 9 mil armas, todavía tenían 70 toneladas de material de guerra destructivo y terrible. Haber logrado desmontar esa máquina de guerra es enormemente valiosa para usted, para mí y especialmente para nuestros hijos. Comisionado, echarse encima esta responsabilidad no debe ser fácil. Seguramente usted debe haber analizado muy bien lo que viene ahora con la implementación de este acuerdo. ¿Qué le hace a usted ser tan optimista, sobre todo en el año que viene, con tanta polarización frente al acuerdo de paz, por un lado? Y segundo, ¿tiene usted ya visualizado a largo plazo, en el próximo año, en los 12 meses siguientes, qué se va a lograr? Primero, aquí se requiere mucha fe. Esa es la fuerza interior que uno lo mueve en medio de las tormentas, de las dificultades. Yo tengo mucha fe de que estamos haciendo lo correcto y de que este proceso es de gran bendición para nuestro país. Colombia necesita cerrar las heridas, necesita reconciliarse. Silvia, 207 años de historia hemos sufrido ciclos recurrentes de violencia que han terminado con acuerdos de paz eficaces porque silencian los fusiles, pero luego vuelve a aparecer la violencia porque nunca fuimos expertos en reconciliación. Ahora lo tenemos que hacer. Yo creo que el énfasis tenemos que ponerlo en cumplir los acuerdos, en movilizar cientos de miles, tal vez millones de compatriotas en la línea correcta de la reconciliación, de la paz, en ofrecerle una segunda oportunidad sincera a estos que han resuelto cambiar de vida, han resuelto dejar de hacer daño y venir a hacer política. Eso solamente lo puede hacer una sociedad fuerte, una sociedad que sea generosa, que tenga ese sentido de las oportunidades históricas, de la misericordia, si se quiere, le está dando a ellos una segunda oportunidad y se está dando a sí misma una segunda oportunidad y es lo que vamos a conseguir en este próximo año. Comisionado, tal vez lo que más le ha costado trabajo a los colombianos que han estado tan incrédulos con este proceso es ver, es imaginarse a las personas que antes estaban alzadas en armas, ahora en frente de crules en el Congreso y que sean elegibles. ¿Usted qué le dice a estas personas, a estos colombianos? Tienen razón, su dolor es nuestro dolor, las heridas que tienen abiertas son comprensibles. Entonces, ya vivimos esta historia, Silvia, yo recuerdo, tenía poco menos de 25 años cuando sufríamos los embates del M-19, cuando se tomó el Palacio de Justicia, cuando se robó las armas del Cantón Norte, cuando se tomó la Embajada de República Dominicana, pero lo del Palacio de Justicia fue especialmente estridente, el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, fueron cosas terribles, terribles y fue muy controvertido el proceso de paz con el M-19 que tenía un poder de espectacularidad en el terror incomparable, pero ¿quién duda hoy de que fue mejor hacer la paz con el M-19 y tener en democracia a Antonio Navarro, a Gustavo Petro? No hemos votado por ellos, pensamos muy distinto a ellos, nos enfrentamos democráticamente, pero han cumplido con su compromiso de ceñirse a la Constitución, a las leyes y le han aportado a la democracia colombiana que ha sido enriquecida con el testimonio de aquellos que han pedido una segunda oportunidad, la han logrado y han sido fieres al compromiso asumido en un acuerdo de paz. Comisionado, ya para terminar, hagamos un breve balance de lo que queda por definirse el día de hoy. ¿Cómo se siente frente a los proyectos, frente a las normas que faltan por ser aprobadas hoy por la Cámara de Representantes? Bueno, haciendo todo lo necesario para que en el Congreso estos debates se traduzcan en decisiones acompañadas suficientemente por una mayoría importante en Senado y en Cámara y que podamos completar la agenda legislativa antes de que concluya el Fast Track, preparándonos para lo que sigue, porque repito, la vida no acaba con el Fast Track, siguen las responsabilidades frente al país, frente a la construcción de paz y muchas de ellas demandan decisiones legislativas. concentrados en las tareas de la reincorporación y de la construcción de paz para las comunidades que necesitan oportunidades en los espacios rurales de Colombia, donde proyectos productivos y carreteras y opciones turísticas como la que se lanzó este fin de semana, pues tienen ahora una nueva vida gracias a las oportunidades de la paz. y al mismo tiempo trabajando en mejorar la seguridad de los colombianos. Se desmontó un gran aparato de guerra y de destrucción que era este de las FARC, ellos están cumpliendo, pero nos toca hacer lo mismo con el ELN y nos toca hacer lo mismo pues con la seguridad normal de estas comunidades y acabar con la maldita gallina de los huevos de oro envenenados, que es en los cultivos ilícitos y son esas minas ilegales que están generando y atrayendo como la miel a las abejas, a delincuentes de todas las peores calañas para sembrar terror y violencia en nuestro país. Precisamente hablando de lo que queda, le voy a dividir los proyectos en dos partes o en dos paquetes. El primer paquete es de los que no alcanzarían el trámite ahora, tal vez en este periodo, adjudicación de baldíos en reservas forestales, el sistema catastral multipropósito y el tratamiento penal diferenciado a pequeños cultivadores de coca. ¿Qué van a hacer con estos proyectos? Bueno, el compromiso que el presidente ha asumido frente a la comunidad y lo ha expresado al interior del gobierno es tan pronto concluya el fast track, él va a sopesar todos los temas pendientes y va a establecer una hoja de ruta ambiciosa, pero realista, viable, para efectos de priorizar aquellos que se deban expedir más rápidamente en la lógica de construcción de paz. Eso es lo que va a suceder, todavía quedarán 16 días de la sesión ordinaria que concluye el 16 de diciembre y la siguiente será en marzo, pero queda la posibilidad también de convocatoria extra si hay algo que a juicio del presidente sea urgente y no pueda esperar hasta las sesiones ordinarias de marzo. ¿Y frente a los que no alcanzó a erradicar el gobierno va a ser lo mismo que usted está diciendo? ¿Se empezarán a erradicar a partir de la próxima sesión, que son la reforma la jurisdicción agraria, la ley de víctimas, el ajuste al Plan Nacional de Desarrollo? Así es, varios de sus proyectos, Silvia, corresponden a lo que el Instituto Croc llama compromisos que van a cumplirse en el largo plazo, pero que le dice a las partes, particularmente al gobierno, que es importante hacer siembras tempranas, es decir, empezar su trámite lo antes posible. El gobierno ha venido preparando los proyectos y tan pronto estén listos van a ser presentados a consideración del Congreso. Pues, comisionado, gracias por recibirnos hoy en medio de este día tan difícil en la Cámara de Representantes. Nos alegra mucho los normas que fueron aprobadas hoy por la Cámara y, bueno, suerte en estos tres días siguientes que le quedan a usted para lidiar allá con el Congreso, ¿no? Yo la oiga, Silvia, muchas gracias. A usted. Buena noche. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas Canal 1. Los dejamos por ahora, pero los invitamos a ver la programación del Canal 1. A continuación, Caso Cerrado. Gracias.